¡Aleluya! En mi corazón hay una canción que remuestra mi pasión para mi reino, para mi rey, mi Señor. Para quererte en amor, en mi corazón hay una canción que remuestra mi pasión. Para el rey, mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Mi Señor, hermoso eres, amado mío. Amado mi Dios, tú eres la fe de tu felicidad. Amado mi Dios, tú eres, amado mío. Amado mi Dios, en mi corazón hay una canción que remuestra mi pasión. ¿Para qué creer en mí, Señor? ¿Para qué creer en amor? ¿En mi corazón hay una canción? ¿Para qué creer en mí, Señor? ¿Para qué creer en amor? ¿Para qué creer en mi corazón? ¿Para qué creer en mí, Señor? ¿Para qué creer en mí, Señor? ¿Para qué creer en mí, Señor? Amén. 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 Amén.